Ingrid Betancourt estalló contra Petro por denunciar que FARC pagó al ejército. Usted financió su campaña con recursos de narcos. El presidente Gustavo Petro realiza una grave denuncia que ha generado gran polémica en todo el país y está relacionada con la crisis de orden público que se vive en el departamento del Cauca. El jefe de estado acusó a oficiales del ejército de recibir dinero de las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco para permitir su ingreso al cañón del Micay. Petro fue más allá en el discurso que dio durante la clausura del primer congreso de seguridad humana, desarrollo humano e inteligencia. En el evento afirmó, sin relevar las pruebas, que la macabra alianza entre disidencias y ejércitos se dio en el gobierno anterior. Esta fase no es así. Esta fase es muchísimo más peligrosa para la estabilidad del país, porque en esta fase el capitán del ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la segunda marquetalia de la zona, y el capitán de la policía se alía, ya con él, de la EMC, y el de aquí con este, y con la autodefensa del colpo para acabar con el ELN, dijo el máximo mandatario. En su declaración, Petro agregó, ¿dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de las FARC para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegó la disidencia de las FARC al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar a tiros? Pagaron y el ejército que estaba ahí retrocedió, y ellas entraron en el gobierno pasado. Ingrid arremetió contra el presidente. Las palabras del presidente nos sentaron muy bien en algunos sectores políticos y sociales, especialmente porque el jefe de estado no aportó ninguna prueba que permita confirmar que sus acusaciones son ciertas, por lo que ha sido objeto de fuertes críticas. Ingrid Betancourt es candidata presidencial y una de las voces que más cuestionamientos ha hecho al actual gobierno, no se guardó nada y se despachó contra el presidente Petro por la grave denuncia que realizó. A través de su cuenta de X, antes Twitter, la excongresista calificó como un descaro las aseveraciones realizadas por el jefe de estado y le recordó la polémica que ronda en relación con su campaña presidencial, ya que no se descarta que a la misma hubieran ingresado dineros ilegales, algo que se conoció en medio del escándalo que sacude a Nicolás Petro. Qué descaro Petro acusar al general Atos de las Fuerzas Armadas de recibir plata del narcotráfico para no operar en el Cauca, estando probado que usted financió su campaña con recursos de narcos, escribió el Tancourt. En el mensaje, la directora del Partido Verde Oxígeno también criticó la política de paz total, una de las principales banderas del Ejecutivo y con la que el mandatario espera disminuir la violencia en el país, principalmente a través de diálogos con organizaciones criminales. Con la paz total, acuartelo a las Fuerzas Armadas para que las guerrillas cocaleras se adueñaran del territorio, aseveró. Pese al terremoto político que se ha generado por las declaraciones realizadas, hasta el momento el mandatario ha mantenido su posición, pero no ha revelado ninguna prueba con la que se pueda corroborar sus afirmaciones, algo que le estará exigiendo varios sectores.